Segundo bloque del programa y arrancamos con Rotos de Amor, una obra que tuvo a sala llena. Estuvieron en Mendoza, en el Teatro Mendoza, y conversamos con todos sus integrantes. Vamos a arrancar con Rolly Serrano. Tiene nueva pareja. ¿Ya? Sí. Es el profesor de Tango. ¿Sabe que él existe? ¡Ah! No parece que le esté dando clases. Rolly Serrano, un placer para nosotros estar acá en Mendoza, que recibirlos en la obra Rotos de Amor. Mendoza para mí es como mi segunda casa, y no lo digo de eufemismo. Siempre que he venido me han tratado muy bien, me han mimado. Yo soy provinciano, así que sobre todo sea apreciar todo eso que recibo. Y ahora venimos con... Ya vine, la primera vez vine con Argentine, después vine con Chichiro y Ale, después con Casa Valentina, y ahora con estos Rotos de Amor, que realmente es un lujo, estos compañeros que son, viste, de alta costura, como digamos. ¿Pasa que juegan también con los papeles, con los textos de la obra? Sí, la obra sobre todo tiene eso. Más allá de que es una comedia, más allá de que la gente se ríe y se emociona muchísimo, tiene textos muy lindos, digamos, textos teatrales, pero que son... de esos textos que a uno le gusta decir, ¿no? Más allá de lo coloquial y todo eso, esas cosas que emocionan y a la gente le gusta muchísimo. ¿Quién es el sapo, Marito? Es poronga que maneja todo esto. ¿Más poronga que vos? Bueno, y en la serie El Marginal, todos te hemos ovacionado, ¿cómo fue la construcción del personaje El Sapo? Tenía la imagen, me hicieron pelar y todo eso, y me hicieron engordar también un poquito. Un gran pretexto, ¿no? Mejor, no, después me arrepentí mucho. Pero me copié mucho de la imagen de un actor americano que ya falleció, que se llama Marlon Brando, ¿no? Donde en el final de una gran película que se llama Apocalipsis Now, esa imagen de él, esa cosa pelada. Y además, lo que él decía en la película, que él hablaba de que la guerra transformaba al ser humano en un ser absolutamente despreciable, los deshumanizaba. Llevé eso y construí ese sapo que era tremendo. Pero por otro lado me parecía muy raro la empatía que generaba con la gente. No todo el mundo me decía, sapito, ¿cómo te quiero, sapo? Decía, ¿por qué querés un tipo que es así, que es tan malo? No, ya está, por favor. Me dijiste, ovejo. Me dijiste, ovejo. Y esa no te la voy a dejar pasar. ¿Te pasa esto de tener miedo quizá en aceptar a algunos personajes? En tener ese desafío, ¿lo lograré hacer de la manera en que corresponde el texto, la obra, la novela? Sí, has dado la tecla. Has dado la tecla porque siempre hay un medio tremendo de miedo tremendo de no poder armarlo, de no poder construirlo y sobre todo más sucede cuando tenés una participación o dos participaciones, donde tenés que construir el personaje muy seguro. Porque si por ejemplo en una novela o el sapo mismo, tenía todos los días, tenía que ir y grabar y todos los días le encontrabas algo y van creciendo los personajes. Lo mismo que sucede en el teatro, digamos, que lo hacés tantas veces que lo vas construyendo, construyendo, construyendo. Y al final, ya cuando ya dijiste, acá está, ya tenés que terminar de hacerlo. Yo les voy a enseñar a esos hijos de mil putas, que cuando a mí me tocase el culo, yo voy y se los rompo. Has ganado también varios premios ACE. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que lo ganaste? Oh, sí. Sí, gané ocho bases. Mirá, el primero que yo gané, mirá vos con quién, en la terna, te cuento la terna para que... Estaba Alfredo Alcón, perdón, Duilio Marcio, Lautaro Murúa y Carnagui. Sí, eran los grosos y yo así, ¿viste? Yo me acuerdo que ese día en la entrega del premio, mi esposa que en tal descanse, que la amaba, la amo todavía, me quería acompañar pero no podía porque estaba con fiebre. Entonces ella tenía grabando todo en la tele porque era en vivo. Y yo no pensaba que lo iba a ganar. Bueno, entonces dicen, bueno, la terna, todo, aplaudían. Serrano, bien, ¿quién es? Diría mucho, ¿quién es? Rolly Serrano. Y de pronto dice, ganador, Rolly Serrano. Y yo, que estaba con unos amigos hacia el costado, empecé a aplaudir. Bien, bien. Y los amigos me decían, sos vos que lo ganaste. Yo gané, yo. Bueno, subo al escenario, recibo el premio y la imagen más hermosa es después, cuando salimos todos los actores y ya la fiesta termina, había una alfombra roja que ocupaba hasta la mitad de la avenida de Corrientes, donde había limusinas y autos que pasaban a buscar a los famosos y con las cámaras de fotos y todo eso. Y yo enfrente, con el premio en la mano, ¿no? Y yo, esperando el colectivo 29 que me llevaba de casa. Entonces, en la parada del colectivo, yo mirando la imagen de los famosos así, y decía, uy, qué lindo. Lo tenía yo al premio, ¿viste? Y después me senté, entré al colectivo, que no venía mucha gente, me senté en el primer asiento, del que vine de A1, y me senté así, con el premio así, como diciendo, para que lo vean. Nadie me daba bola, nadie. Y yo estaba con el premio así, digamos, diciendo, yo lo gané, gané. Bueno, qué maravillosa esa experiencia. Y también con tu papel de Maradona. Qué persona importante también haberla representado, qué desafío. Para un actor en general, interpretar un personaje que alguien escribió o alguien lo creó, digamos, más allá de las dificultades, todas las dificultades que llega a tener, no es tan difícil porque vos le pones tu propia impronta y la gente compra lo que vos hiciste, lo que vos haces. En el caso de cuando haces un personaje, interpretas un personaje que existe o que existió, la gente tiene una imagen. Y peor la de Diego, que no está en la imagen de Diego en la gente, está en los genes de la gente Diego. Digamos, lo tienen incorporado de tal manera que era muy difícil interpretarlo y que la gente dijera, guau, sos Diego. De hecho, en la película hay una escena maravillosa. Porque yo estaba sentado así en un espacio, estaba todo lookeado, y estaba en Suiza, en una ciudad que se llama Flim, capital mundial de esquí. Y la gente, los pocos suizos que estaban, creían que estaba Diego. Entonces fueron a un portoncito que podían ver, pero adelante estábamos filmando con todos los otros actores americanos, Michael Caine, Harry Keitel, Rachel Wade, James Fonda, y nadie les daba bola a ellos. Era Diego, toda la gente quería a Diego. Muchachos, por favor. Entonces el director me dice, ¿te animas a ir a firmar autógrafo a la gente? Sí, cómo no. Entonces me llevaron hasta donde estaba la gente, y la gente desesperadamente. Pero de igual manera hubiese sido un placer tener una firma de rally serrana. Sí, fue para mí un sueño vivido, porque era filmar a nivel Hollywood, con los mejores actores, con los que te nombré, con un director que había ganado el Oscar, dos meses en ese spa suizo, que yo ni aunque juntara toda la plata que haré toda mi vida podría pagarlo. Es como un sueño, viví un sueño de dos meses. Un sueño de nosotros de poder tenerte acá en la provincia, volver a verte nuevamente en la pantalla, y bueno, un saludo por favor para el programa. Les deseo lo mejor, lo mejor. Y espero que vengan a ver la obra, espero que vengan a ver la obra, porque Roto de Amor es una obra, yo les digo que se van a ir con el corazón lleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.